por fin hay que me pincho la bolsa de pienso por fin está terminado por dios que me parió he tardado mucho por el transistor que al final me pedí unos pocos de transistores de este tipo yo tengo por ahí más tantas más transistores pero digo vamos a hacerlo bien con su transito con su transistor mira vamos a ver pongo eso no se enciende no se enciende no a ver y va por usb energía escala curativa por usb vamos a conectarlo al al cargador a ver qué es al revés y ya está andando ya estaría andando veis tratamos apagar la luz inalámbrico llega llega hasta a ver vamos a poner la mano y atraviesa la mano por supuesto y sin perder potencia colega a ver enfócate cojones ahí ea pues ya está el casero este lo suyo sería un led de dos colores porque esto emite negativo y positivo sea radiante y magnético ya en como ilumina el dejo y es que claro a ver ahora se apaga la luz a ver vamos a ponerle ahí mira en pues nada ahí está qué puntazo colega mira es en el centro donde colaza qué guapo qué guapo esto se pone las manos se pone la mano y en teoría pues no recuerdo pero soluciona muchísimos problemas de salud voy a poner vídeo el vídeo para que os enseñe y hacerlo y ya pues para hacerle honor a al que lo descubrió ah puntazo en y co y con un cable usb un cargado de móvil normal ahora espérate a ver si no que no quiero porque esto no lo pegado todavía ahí están las uniones y este es el fracito hay que me lleno de pasta térmica el tip no me acuerdo cuál era tengo que limpiar la pasta térmica esa y tengo que montarle algo para que se quede todo porque no sé que el bultaco está aquí debajo el bultaco este ahora hola hola oh que puntazo